Tengo tantas cosas que contarte Tengo miedo a la luz de la oscuridad Ahora que no estás siento un calambre Y mis ojos se han cansado de llorar Tú quieres hacerlo a tu manera Quiero llevarte hasta el final Que me esperes cada día de tormenta Con la luna golpeado en el cristal No voy a entrar en guerra contigo Si es mentira o es verdad No me digas que te olvide cuando no voy a olvidarte No me digas imposibles de esos que no supe darte No me digas que este amor no ha sido puro y verdadero No me digas marzo en febrero No me digas que te odie cuando nunca voy a odiarte No me digas que mis ojos no brillaban al mirarte No me digas que te olvide y hace tanto que te espero No me pidas No me digas que te olvide cuando no voy a olvidar No me digas que te olvide cuando no voy a olvidarte No me digas que te olvide cuando nunca voy a odiarte No me digas que mis ojos no brillaban al mirarte No me digas que te olvide y hace tanto que te espero No me digas marzo en febrero